Este fin de semana se va a estar llevando a cabo en la ciudad de Santiago un hermosísimo concierto con a Mauri Gutiérrez y nuestro Pavel Núñez y para invitarnos a esta majestuosa actividad tengo conmigo a Laura Garrido y a Joan Baez, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación, Laura. Gracias por abrirnos su espacio para llevarle toda la información sobre esta actividad a los santiaguenses que como siempre están en sintonía con ustedes y nosotros. A Mauri Gutiérrez que tiene una trayectoria artística que viene desde muchos años y que hacía un tiempecito que no estaba con nosotros. Sí, efectivamente, a Mauri Gutiérrez galador del Latin Grammy como compositor. Este cantautor cubano uniendo dos islas que me encanta, la República Dominicana como parte de una, y Cuba, de donde proviene a Mauri, pues para ofrecerles a toda la gente de Santiago una noche mágica, romántica y espectacular. Luego del 2010 no había pisado suelo dominicano por primera vez en Santiago, gracias a Bailoteando.com, nuestros amigos de Parranda Group y por supuesto a Mercato Store. Vamos a tener todos la, yo diría que la mágica oportunidad de disfrutar de estos dos grandes cantautores, uno cubano y uno dominicano. Y Pavel que es amado aquí en Santiago, es un niño mimado. El niño mimado de Santiago, efectivamente, así es. Y viene a mostrarnos toda su trayectoria y por supuesto, como aquí mi amigo Joan siempre dice, viene acompañado de su banda. De su banda, El Corredor de la 27. Sí, o sea que será una noche llena de sorpresas, rica en armonía y melodía, como a mí me encanta. Y en el caso de Mauri Gutiérrez, a quien no le gusta, se me escape el alma. Increíble. Yo sé que es mentira. Dime corazón. Todo un repertorio para disfrutar de principio a fin. Espectacular. Entonces, este sábado. Este sábado 2 de mayo en el Gran Teatro del Cibao, recordarle a las personas puntuales, porque una vez que cierran las puertas, entonces se pierde la magia. Y pierde su asiento. Y pierde su asiento. Sí, se pierde el derecho a su asiento, así que es muy importante que sean puntuales. Y para que no se pierda ningún detallito de esta noche, está especialmente preparada para que se pueda disfrutar de principio a fin. Así que recuerden, este sábado 2, a partir de las 8 de la noche en el Gran Teatro del Cibao. ¿Las boletas están a la venta, Yami? Están a la venta en el teatro. También las pueden conseguir a través de las oficinas de Bailoteando, al 809-971-9736. Y también en web a tickets y todo tickets. Ya lo saben, entonces. A disfrutar de esta noche mágica. Gracias, Laura. Gracias, Joan, por estar con nosotros. Y sabemos que va a ser todo un éxito este gran concierto de Amaury Gutiérrez y Pavel Núñez aquí en Santiago.